bienvenidas bienvenidos al mundo cripto en esta serie de vídeos te enseñamos paso a paso todo lo necesario sobre la tecnología blockchain y sus hijas las criptomonedas recuerda que todo lo que os contamos tiene carácter educativo y no son consejos de inversión los wallets o monederos digitales son la herramienta con la que los usuarios almacenan y gestionan sus criptomonedas es un concepto similar al de la típica billetera donde guardamos el dinero o la documentación una herramienta que nos permite interactuar en la red custodiando enviando o recibiendo nuestras criptomonedas vamos a usar como ejemplo la cuenta corriente que todos tenemos en un banco tradicional cada usuario tiene su número de cuenta donde recibir dinero y la clave de acceso secreta nos permite manejar ese dinero en el mundo blockchain las wallets son el banco las claves públicas son tu número de cuenta corriente y las claves privadas son tu contraseña con ello tú y sólo tú vas a poder gestionar tus criptos y realizar transacciones a la red enviando fondos a otros usuarios existen distintos tipos de wallets pero por ahora sólo debes recordar dos las hardware wallets o carteras frías son dispositivos electrónicos que generan y almacenan las claves privadas sin tener que conectarse a internet ofrecen un nivel de seguridad insuperable y suelen utilizarse para almacenar grandes cantidades de criptos o cuando se pretende depositar durante largos periodos de tiempo nuestro capital las software wallets o carteras calientes son similares en concepto a las hardware pero en cambio si están conectadas a internet y pueden ser atacadas más fácilmente dentro de este tipo de carteras están las aplicaciones de móvil y las aplicaciones de escritorio para nuestro ordenador portátil o de sobremesa su principal ventaja es que se pueden utilizar para facilitar transacciones básicas y son muy sencillas en su uso recuerda que si te está gustando este vídeo le puedes dar al like y suscribirte a este canal activa las notificaciones como veis el funcionamiento es similar en ambas es decir una vez instalada se generan las claves privadas con sus 12 o 24 semillas o palabras de recuperación y al enviar una transacción se firman de igual manera para que quede registrada en la red muy importante recordar que no requieren de terceros para el manejo de las claves y gestión del capital haciéndonos así dueños soberanos de nuestros criptomonedas son un elemento indispensable para el usuario de cualquier token ya que es el único vehículo para realizar transacciones y por tanto hay que tener en cuenta un par de consejos guarda tus 12 o 24 palabras en un sitio seguro no las compartas con nadie y por supuesto no las pierdas ya que no podrás recuperar tus cuentas y fondos depositados en el mundo virtual seguimos teniendo monedero colchón donde guardar nuestro dinero hasta el próximo capítulo y y y y y y y y y